¡Dos, tres, dentro! Hola, soy Zeta, de Mago de Oz Hola, soy Chus, de Mago de Oz Y nada, os esperamos el 27 de noviembre Que sale nuestro último disco Hechizos, Pócimas y Brujería Lo podéis escuchar, tanto la gente de España Como todo en Latinoamérica En mariscalromero.rock Donde vive el heavy metal, donde vive el rock Vamos